Parece ser que la familia Rivera es sinónimo de escándalos y en esta ocasión le tocó al cantante Lupillo Rivera. Después de que la ex esposa del cantante Mayeli Alonso publicara un video sacando por fin de una vez por todas su verdad, ella contó cuál es la relación que tiene Lupillo Rivera con sus hijos, la cual pues supuestamente no es muy buena. Tras esto, el hermano de la cantante Jenny Rivera estuvo esperando el momento perfecto para hablar y esto pasó después de que saliera a la luz un video bastante fuerte del actual novio de Mayeli Alonso. Lupillo confesó que acudió a la policía para proteger a sus hijos. Tenemos que ser correctos para proteger a nuestros hijos. Lupillo argumentó que lo que hizo la empresaria y su pareja en este restaurante no estuvo nada bien. Todo esto empezó después de que Daisy Cabral, ex socia de Mayeli Alonso, publicara un video en su cuenta de Instagram donde se ve que la pareja está bailando en un restaurante cuando de repente su novio está encima de una mesa y se baja el pantalón y nos muestra todo. Lo que menos le gustó a Lupillo Rivera fue que sus hijos estaban ahí presentes. Mayeli Alonso quiso aclarar en sus redes que su hija no estaba ahí, que ella estaba en otra mesa. Pero eso no impidió que Lupillo se fuera con todo y acudiera a la policía. Aquí saliendo de hacer lo que tenemos que hacer correctos. Lupillo Rivera nos dejó sin palabras y bastante sorprendidos. Al verlo con ese semblante tan diferente, hasta parece que la voz le cambió. Él se ve muy sentido y agitado. Caiga quien caiga y les voy porque está cabrón el p*** y p***. Como descripción de este video, Lupillo Rivera sin pelos en la lengua escribió. No hay excusas por este tipo de actos. Bajarse los pantalones en frente de mi hija Lupita y mi hijo el rey en dos ocasiones y que su madre lo permita. ¿Qué sabemos? Porque ¿qué más pasará cuando no hay cámaras? Nunca le he deseado el m*** a ninguna de estas personas. Pero esto no tiene perdón. Ching*** de Poncho Ponce. A través de su cuenta publicando su propio video, Mayeli se justificó diciendo que su hija de 15 años sabe perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Aclarando que su hija no estaba en la misma mesa. Mis hijos no son ni niños ni asustados, ni son niños que no sepan lo que es bien y lo que es mal. Pero eso sí, Mayeli no se quedó de brazos cruzados. Después de que Lupillo se puso bastante serio y acudió a la policía, Mayeli argumentó que sus hijos están acostumbrados a ver cosas mucho, mucho más malas. Echándole en cara que la familia Rivera posa casi todos los días sin ropa en internet. Que mi hija ha visto otro tipo de cosas en internet de tu familia. Cuando se dio a conocer todo este material de ambas partes, los comentarios por supuesto se dividieron. Hubo quienes apoyaron a Mayeli, asegurando que Lupillo tampoco es el mejor ejemplo para sus hijos. Que si alguien cuida bien a mis hijos, soy yo. Para este momento demasiados, demasiados usuarios le recordaron a Lupillo Rivera. Como su familia está acostumbrada a que en internet nos muestra de todo con su cuerpo. Pero también se pusieron del lado de Lupillo, diciendo que cómo era posible que Mayeli, junto con su novio, estuvieran bailando así, mostrando todo eso. En un restaurante donde hay muchas más personas. Las únicas personas que pueden decir qué clase de mamá soy, son mis hijos. Este video del baile fue publicado por Daisy Cabral, quien además escribió La madre borracha en una esquina y la niña menor en otra con un hombre encuerando arriba de una mesa en público. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.